La respuesta demoledora de Kiko Rivera a las últimas palabras de Isabel Pantoja. El DJ se muestra visiblemente enfadado con las declaraciones de su madre a una revista. El conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja está lejos de resolverse. Con las últimas declaraciones de la cantante en la revista Semana, se suma un nuevo capítulo en la disputa entre madre e hijo, que le separa un poco más. Mi hijo hace esto por dinero, dice Isabel Pantoja en el citado medio. La intérprete de marinero de luces asegura en las páginas interiores que está completamente hundida y que no cree posible un acercamiento entre ambos, después de que por primera vez ambos enviasen flores por separado a la tumba de Paquirri el pasado 5 de marzo, día en el que hubiera cumplido 73 años. Por su parte, Kiko Rivera le ha dedicado a su madre unas demoledoras palabras en respuesta a estas declaraciones. Oye, tu madre por fin ha hablado, se ha manifestado en un medio, Kiko. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Hoy mismo, y dice que, pues mira, dice que todo lo que tú estás haciendo es por dinero. Claro. ¿Eh? ¿Qué te parece? Ruín y rastrera, eso es lo que es. Ruín y rastrera, eso es lo que tú estás haciendo.